Así es, Sergio, buenos días. Vamos rápidamente a la información más fresca en el ámbito estatal, nacional y por supuesto que internacional. Comenzamos con esto que está publicando el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez. Él está reiterando la invitación a todos los veracruzanos para que asistan a la pista de hielo. Dijo que en lo que va de la temporada son más de 50 mil las personas que ya han disfrutado de este atractivo instalado ahí en la capital del estado, así como también cientos han disfrutado de las funciones de Sina. Así es que está la invitación, recuerden, la pista de hielo va a estar hasta el próximo 6 de enero. Y la Secretaría, cambiando de tema, la Secretaría de Protección Civil del gobierno del estado ha emitido un aviso especial por este evento del norte provocado por la entrada de otro frente frío a territorio veracruzano. Las rachas esperan no sean superiores a los 70 kilómetros por hora, es decir, van a ser condiciones climatológicas favorables. Sin embargo, hay que abrigar a niños y personas de la tercera edad. Y el Ayuntamiento de Veracruz le recuerda que hoy a las 6 de la tarde habrá desfile de viejos en la avenida Independencia. Así es que es una tradición mexicana que pretende rescatarse y que no se olvide y que continúe la tradición entre los niños y jóvenes. Hoy a las 6 de la tarde. Debido a este periodo vacacional fueron suspendidas las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es la información, buenos días. Gracias.